La música despierta la que te hace vibrar Somos jóvenes talentos, somos lo que vendrá Ellos son quienes los van a evaluar Y ustedes tienen que dar su mejor nota Esto es Pepsi al máximo Tu vida está llena de música, hazte escuchar Nosotros somos Barros Carpa Y en la guitarra está Andrés Fuentes Ramón Reyes Atrás el mago de los tambores Benjamín Saiz Y yo soy Nicolás Mancilla Este es un tema un poco de soul Y es nuestro y se llama Superstición Más allá se oculta el mar Y tu mirada me enseñará Más allá de lo normal Encontraremos la realidad Siento que el presente y el futuro son uno solo Camino de tu mano sin mirar atrás Pienso en lo que ha venido y en lo que vendrá Más no me puedo concentrar ¿Por qué? Me siento conectado con tu interior Y intento conseguir algo mejor Solo fui yo con tu alma y con tu cuerpo Hacia algún lugar, un lugar en el que siempre he querido estar A tu lado logro llegar Encontrar y alcanzar y poderte amar Y poderte amar Más allá se oculta el mar Y tu mirada me enseñará Más allá de lo normal Encontraremos la realidad Mi suerte me asusta de repente No lo pregunto frecuentemente A mi corazón y a mi mente O estoy loco o estoy demente ¿Fuiste el destino o la casualidad? Escuchando música de calidad No doy putras ni por caridad Eres como un regalo de Navidad Inevitable es cuestionarse Y de la duda alimentarse Como cabrón, chico, preguntón Barros, jarpas, queso, jamón Y esto se llama superstición La superstición al conocerte Tenerte fue algo Que requiere mucha suerte Maldito el día en el que vaya a perderte Espero a mi lado mantenerte Y tenerte como aquel día en que cruzaste mi camino Las supersticiones afectan mi destino ¿Acaso hay alguien que crea lo divino? Así de fácil te lo digo Más allá Más allá Se oculta el mar Y tu mirada me enseñará Más allá Más allá El olor mar Encontraremos la realidad Si no puedes encontrarte No recurras a evaluarte Soterizo al por mayor Nada de hoy no nos enseñó La poesía está en el arte No armonía redundante Comunícate con el pasaje Tu espíritu huele por todas partes Por todas partes Bueno tu espíritu Bárbara papapá 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 ¡Conciente! ¡Bárbara papapá! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias